¿Cómo he cambiado todo por aquí? Desde que tu alma decidió partir La alcoba es fría y hasta duele respirar Todo es tan quieto que odio despertarme Y la cocina solo sabe recordarme Cada minuto que no está ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué tratabas de insinuar? Al decir que ya no me amas Que lo nuestro terminó ¿Acaso fue miedo? Ya no sé ni qué pensar No me deja usar palabras El silencio de tu adiós No hay nada que decir ¿Cómo cuesta sonreír? No tenías por qué partir Se ha convertido en mi enemigo, mi reloj Y los amigos no me dejan descansar Todos preguntan cuándo piensas regresar Y qué sé yo si ya he perdido la ilusión A veces mi delirio me hace imaginar Que estás conmigo y hasta he llegado a besarte Si prendo el radio una canción me hace recordar Otro minuto en que no estás ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué tratabas de insinuar? Al decir que ya no me amas Que lo nuestro terminó ¿Acaso fue mi error? Ya no sé ni qué pensar No me deja usar palabras El silencio de tu adiós No hay nada que decir Cuesta tanto sonreír No tenías por qué partir No, no, nada, nada No, 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 no Nena, tú no te imaginas Cuánto faltas por aquí No, 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 no No tenías por qué partir No, 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 no No tenías por qué partir No tenías por qué partir No tenías por qué partir Gracias por ver el video.